Con el objetivo de incentivar la detección temprana del cáncer de mama y concientizar a las mujeres sobre este padecimiento, cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero ¿qué se hace para no ser parte de las estadísticas? Aquí la respuesta de algunas mujeres. Cada seis meses voy al seguro. La exploración mamaria debe de ser, por lo regular en las mujeres de mi edad, de 37 a los 45 años, que es el promedio, después del segundo día del periodo menstrual, cuando la glándula mamaria está más sensible. Exactamente como le indican en los centros de salud, hasta en los comerciales, el área acostada, recorriendo todo lo que es la parte de abajo de la areola, disculpen, y ahí debe uno de palpar, debe uno de conocer exactamente por el tacto, cómo es el área del tejido mamario, y ahí uno se da cuenta si hay alguna alteración. Eso es muy importante. Sí he ido una vez, nada más. Bueno, de hecho sí me lo sigo realizando, pero yo misma ya no he ido, y tengo que seguir yendo porque genéticamente tengo herencia. Pues ha sido difícil y doloroso, más como para lo que es mi abuela, porque le quitaron un seno, ya tiene algo de años, y pues mi abuelo también murió de cáncer, entonces es un acontecimiento algo difícil. No, no he ido, bueno, ahorita no he ido. La mastografía me la hacen cada dos años. En un sondeo realizado por AlcalorPolitico.tv, algunas de las mujeres entrevistadas invitaron a autoexplorarse y recomendaron una mejor alimentación. Ah, en la alimentación, pues sí, llevar una dieta sana, por ejemplo en verduras, fruta, todo un poco. Pues luego no, pues hacerse caso, porque si lo deja uno ya para después, pues ya es cuando ya es demasiado tarde. Sí, las invitaría, creo que es algo importante para su salud y que se debe tomar en cuenta, bueno, uno como mujer, ¿no? Y que no se debe dejar pasar y dejarlo a la ligera. Sí, es una lucha, pero yo creo que también tiene que ver mucho la vida que llevamos, ¿no? El tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación, muchas grasas, cosas tóxicas que comemos como en refresco, eso también influye mucho en la evolución física del cuerpo, ¿no? Más que nada amarse a uno mismo, reconocerse que yo soy mujer desde que nazco, mi cuerpo es algo muy natural, las áreas como la nariz me la toco, mis senos son naturales, los puedo tocar, puedo ver exactamente qué sensación tengo, qué dolor tengo y qué es el área donde yo puedo tener dañado y prevenirlo, porque es muy importante, o sea, da sensación o da dolor ya cuando es avanzado y ese es el riesgo que corremos nosotros como mujeres. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son la detección temprana por medio de la autoexploración o mastografía, evitar consumo excesivo de alcohol, evitar fumar, llevar alimentación balanceada y realizar actividad física, solo por mencionar algunas. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros. Noticias Caracol.